Hola, muy buenas, son Ardianes, sí, sí, es lo que estabas pensando. ¡BENVIDOS A MIÑA KANLE! Pero lo que tenía pensado para esta KANLE es muy diferente del resto de youtubers. Hace tiempo, pues tenía pensado crear contigo, más tiempo que el propio termo youtuber. Y muchos vídeos tenía pensado hacer. Lo que pasa es que nunca os fijen por falta de recursos, tiempo y motivación. Recursos. Sí, es verdad, daquela no tenía cámara. Y de hoy tampoco. Gracias a Ardian, un amigo que me prestó esta cámara para poder grabar. Sabedos que eso no es un impedimento. Tempo. Otra mentira. Daquela tenía tiempo. Sobraba un tiempo. Esa motivación. La motivación, sí, es verdad. Aquella quería hacer vídeos, pero nunca encontraba, ¿sabedos? Esa motivación necesaria para hacerlos. Y como vedes, no. Como oídes, estoy hablando en galego. Esa motivación, crear contidos en galego con fin de dinamizarlo. Los que me conocen ya saben que hace tres o cuatro años comencé a hablar, paseí de hablar castelán completamente. Bueno, con mis amigos, no sé, así. En una familia siempre hablé galego. A... a hablarlo con... con todos. Galego para todos. E sí. Este a... este o fin que pretendo agadar dinamizar o galego. Puedo os ensinar. Es muy gracioso. A cabecera que tenía una miña calle principal. De cando... de cando queríos hacer los vídeos. Bueno, este canal... Oyo, está en castelán, ¿eh? O sea, que eso se nota ahí y cambia tempo. Será un canal un poco abierto. En el que haré un poco de todo. Algún unboxing, review, vídeos sueltos... ¿Quién sabe? No tengo ningún plan de futuro. Estilo subir vídeos mensuales o sí. Oye, hay vídeos mensuales. En plan... ¿Qué youtuber sube esos vídeos mensuales? Casi todos suben día a día. Eh... además... Ad... 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 Cambio castelán, Adrián. Además, mi internet es malo, ya que es del móvil. Y como podéis comprender... Subir vídeos con el móvil... Pues es morir, esperando. Algún vídeo caerá. Nunca hay un ningún vídeo. He decidido comprobar, pero... Solo hay 4 vídeos sin ningún que ver. O sea... Pues... Si eso... Nesta... Nesta nueva calle pretendo hacer los mismos vídeos. Reviews... Eh... Reviews sobre todo de productos tecnológicos. Unboxings... Dos mismos u otra... Cualquiera cosa que me parezca interesante. Eh... Citar algún vídeo blog. Sí. Un vídeo blog de eventos culturais. Pues... Estaría bien. Eh... O que me gusta... O que me gustaría hacer es crear contenido de calidades. Es decir... Só intento hacer... Todas as intros, as transición... Os... Peches de vídeo. E así son creados por mí. O una mayoría de eles. Pretendo también... Pues... Engadir más... Contido... Creado... O propio... O bien creado aquí. Para poder... Iso... Promover... Cosas de aquí. Intentaré hablar con artistas. Para poner música... No puedo poner gaita irada. No. Digo... Música de fondo. Sabedes. En plan... Pero que se haya creado aquí. Ah, sí. Intentaré hablar o galego más normativo posible. Pero... Non prometo nada. Como sabedes, o único galego mal falado que no se fala. Faledes o no faledes galego. Moitas grazas por ver este vídeo. Dade ya like si vos gustou. Estar o botón por aquí. Y... 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 Bueno... Señalo todo. Y así, seguro que yo. Eh... Suscribidvos. Eh... Veámonos en un siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!